Hola amigos, les voy a platicar algo que hoy me pasó. ¿Qué te pasó Miguelito? Mira, yo solo tengo a esta matraquita y mis demás compañeros o amigos tienen muchos juguetes. Yo les dije, me prestan uno y me sentí muy triste. Pero, ¿qué crees? Ellos me invitaron a jugar. Y yo dije, sí, yo aporto mi matraquita y ustedes me prestan los demás. Y ya después, ya no me sentí triste, porque yo me siento triste si nadie me presta un juguete. Es que solo tengo este. Un día me compraron un coche, pero se me descompuso. Y ya no tengo más, pero mira, mis amigos comparten conmigo sus juguetes. Y yo me sentí muy, muy contento de poder estar con todos. Sí, todos somos amigos y compartimos, porque nos sentimos muy tristes si alguien está triste. Y por eso, todos participamos y jugamos entre todos. Tú, cuando no te prestan o prestas algo, ¿cómo te sientes? Muy bien o muy triste. Nosotros, mira, estamos ya contentos porque todos participamos y compartimos nuestros juguetes. ¡Gracias!